Hola que tal amigos, la verdad hoy vamos a comer, voy a comer super super delicioso voy saliendo del trabajo y la verdad estuve a punto de comprar algo ya preparado pero algo dentro de mi viejo sabes que, ponte a cocinar no seas flojo y pues aquí estamos preparando un pescadito super rápido, super delicioso vamos a agarrar una hojita de aluminio, vamos a ponerle un aderezo de mayonesa con chipotle un poquito en la base, vamos a agarrar un pescadito, el que ustedes quieran ya lo tengo yo salpimentado, lo vamos a poner sobre nuestra camita de mayonesa o aderezo y le vamos a agregar todo lo que nosotros queramos tengo aquí un poco de verduras, tengo unos tomatitos yo le voy a agregar por acá unos espárragos voy a ponerle unas calabacitas la verdura que ustedes tengan amigos disponibles le voy a agregar unos tomatitos un poco de cebolla y estos morrones para darle un toquecito de color y listo amigos que vamos a hacer pues vamos a poner un poquito más de aderezo encima de las verduras y con eso es suficiente vamos a envolverlo muy 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 bien cerramos, perfecto que no se nos escape nada de ese juguito que va a soltar nuestro pescado y nuestras verduras listo así lo llevamos a un comal a una cazuela 5 minutos por un lado 5 minutos por el otro a fuego bajo de preferencia tapado si lo podemos tapar súper mejor entonces vamos a volver en unos momentitos para ver cómo nos queda este delicioso pescadito rebobinamos amigos me faltó lo más importante a mí me encanta el picante así que me faltó ahí se me hizo agua a la boca ponerle unas hojuelas de chilito quebrado mmm está delicioso va a quedar súper delicioso lo volvemos a envolver ahora sí y listo vámonos al comal amigos pues esto ya estuvo amigos esto estuvo súper súper rápido la verdad hubiera esperado mucho más tiempo en una fila para comprar algo o en esperar un servicio a domicilio aquí para mi casa no me tardé no nos tardamos nada preparando eso y la verdad está súper súper delicioso vean nada más se los voy a acercar un poquitín vean esas verduritas vean el pescadito ese juguito que se ve uy huele esto huele súper súper delicioso yo lo voy a probar lo voy a acompañar con un poquito de arroz mmm delicioso vean vean nada más esto tomatito mmm mmm está súper caliente pero está riquísimo amigos mmm 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 todo 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 está en su punto se los súper súper recomiendo yo los dejo voy a seguir disfrutando de esta deliciosa comida con su permiso y buen provecho también no 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 no